Por favor, ¿cuánto está el precio del pollo? Está a 7.50 el kilo de pollo. 7.50 el kilo de pollo. ¿Ha variado un poco? Sí, estábamos vendiendo a 7 soles, no estábamos vendiendo a 7.50. ¿Perdón? Estábamos vendiendo a 7 soles, pero vendemos a 7.50. Ya. Ha subido. ¿Ha subido? ¿Cuánto ha subido? 50 céntimos. 50 céntimos. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la clientela? Sí, cuando más caro está el pollo, más se vende. ¿Ah, sí? Sí, tú también te vende puesto. Ya. Mediodía ahí, ahí fue el pollo. Ok, muchas gracias, señor.